Muy buenas, nos encontramos con Rocío Muñoz, que pertenece a la Asociación de Emisoras Municipales y Locales de Andalucía. Al mismo tiempo es director de informativos de Onda Local, Andalucía. Muy buenas, Rocío. Buenas, ¿qué tal? Bueno, bien, aquí una experiencia muy interesante y aprendiendo mucho. Como sabéis, estamos en la facultad hablando sobre la controversia de la prostitución en los medios de comunicación. Y quería preguntarle, Rocío, ¿cómo entran estos temas en la agenda de Onda Local, Andalucía? En general, en la agenda de los medios es un tema que se trata poco y generalmente de una manera muy superficial. Si hablamos de informativos, tendemos a vincularlo a sucesos. Se suele hablar de trata o de prostitución, a veces mezclándolo, a veces de manera inocente y otras veces de manera intencionada, cuando hay una redada, cuando hay algún asunto que tiene que ver con suceso. Y muy pocas veces se hace un análisis en profundidad. En la Onda Local, Andalucía, es verdad que por nuestra vocación social de salirnos de la norma de los medios convencionales y tratar temas sociales desde una óptica diferente, con unas fuentes diferentes y dándoles voz a las protagonistas y los protagonistas, en este caso generalmente las protagonistas, tratamos y en mi caso tengo el compromiso y tenemos el compromiso de que también aparezcan las voces de las trabajadoras del sexo, hablando con colectivos que están vinculados o que lo conforman trabajadoras del sexo, pero es raro, no es un tema habitual, no es un tema sobre el que se profundice y se suele además caer en el caso de los debates, pues en debates maniqueos, moralistas y muy superficiales sobre todo. Y tema poco habitual, como dice, y cuando tenéis que hablar de este tipo de asuntos, ¿qué fuentes utilizáis? Pues como te decía, nosotras y nosotros tenemos el compromiso de recurrir a fuentes que se salgan de lo habitual, es decir, dejar de ir siempre a la policía o dejar de ir a las administraciones públicas, que quizás es lo más sencillo porque todos tenemos en nuestra agenda el teléfono de estas fuentes, pero son las más socorridas, pero a lo mejor las más alejadas del tema real, de la realidad de la prostitución o de la trata. Además, el hecho de, y lo decíamos en este encuentro, el hecho de que la primera fuente a la que se suele recurrir es la policía ya hay una vinculación con la criminalización. Entonces, nosotras y nosotros procuramos vencer esa tendencia a las fuentes primarias, que son las más fáciles, y tratamos de buscar colectivos, por ejemplo, como ETAIRA, que es una asociación de mujeres trabajadoras del sexo, y otras también abolicionistas, pero gente que tiene ya un bagaje, un recorrido y un discurso hecho en torno a esto, y una práctica también. ¿Y cuáles son las principales dificultades a la hora de hablar de prostitución en estos medios? Pues como te decía, es un debate superficial, moralista, y no solo dentro de los medios, que también, sino en la sociedad en general. Es un tema que se trata desde posiciones muy antagónicas, muchas veces parecen irreconciliables, o eres pro-regulación o normalización, como dicen muchas mujeres, o eres abolicionista, y parece que no puede haber un punto común. Y en la sociedad pasa también, y es un debate muy cargado de subjetividad y de moralidad. Entonces, bueno, es complicado, es muy complicado abordarlo, y es complicado también tener en cuenta las muchas voces. Por eso también me parece muy interesante esto que estamos haciendo aquí, es escuchar muchas de las voces que conforman esta realidad para aprender también de su visión y de su perspectiva. ¿Y la labor que se está haciendo hoy aquí en Cuenca podría ayudarnos a tener menos dificultades a la hora de informar sobre estos asuntos? Claro que sí, porque además, que yo sepa al menos, no hay ninguna guía sobre tratamiento de esta información. Sí hay guías para tratar las noticias y las informaciones que tienen que ver con la población inmigrante, sí hay muchas guías relacionadas con la violencia machista, hay guías para cómo atender y acercarnos a determinadas realidades, que van marcando la pauta informativa y que los periodistas debemos conocer. Otra cosa es que luego esas guías no se sigan, o incluso los libros de estilo, hay muchísimos libros de estilo de medios que ya recogen una parte dedicada, por ejemplo, a la violencia machista y luego se saltan a la torera. Pero bueno, esa ya es la responsabilidad del profesional. Pero en el caso de la prostitución, al menos que yo conozca, no existe una guía ni unas pautas claras de recomendaciones sobre cómo abordar este tema. Y creo que lo que está pasando hoy en Cuenca puede ser un muy buen primer paso para tener claro, por lo menos, bases mínimas sobre cómo abordar estos asuntos. No existen guías y tampoco directrices, ¿no? No, yo que yo conozca, no existe nada en papel que recoja esa diversidad. Es un tema muy complejo también, por lo que te decía, porque son debates muy enconados. Pero bueno, supongo que hay también una serie de cuestiones muy básicas, como pasa con otros temas, por ejemplo, la inmigración, o cuestiones como no mezclar la prostitución con la trata, cuestiones muy básicas que sí convendría que los periodistas y las periodistas en nuestro día a día interiorizásemos, porque es verdad que nuestra práctica diaria está muy regida por rutinas, por esto del vértigo de que hay que sacar la noticia y hay que sacarla allá. Entonces, entramos en ese bucle de las rutinas y estaría muy bien que introduciésemos ciertas rutinas y ciertos planteamientos en vez de caer en la criminalización, en lo que decíamos de solo acercarnos a la prostitución o solo acercarnos, en este caso, a la trata, cuando hay un suceso y tiene que ver ya con una criminalización. Abordarlo más en profundidad y tener algunas pautas que te sirvan para andar con cierta seguridad. Y desde lo que se está hablando en estas jornadas, ¿qué pautas crees que se deberían seguir? Es complicado, porque hay mucho debate, ya te digo, y es muy complicado tratar de juntar opiniones y llegar a consensos, pero yo creo que una cuestión muy básica, muy muy básica, es tratar de no mezclar prostitución y trata. Es un tema en el que solemos recurrir y al que solemos caer mucho en los medios y también en la sociedad en general, cuando se habla de prostitución, se hace ahí una mezcla y diferenciar, una cosa es la prostitución, otra cosa es la trata y luego habría otras cuestiones también que yo personalmente introduciría, que sería, por ejemplo, escuchar la voz de las protagonistas, ¿qué dicen ellas? Porque estamos muy acostumbrados, pasa también con la población inmigrante, normalmente cuando hablamos, ahora menos, cada vez menos, pero cuando hablamos de inmigración solemos recurrir al subdelegado del gobierno, a una administración, a la Guardia Civil, a la Cruz Roja, pero pocas veces acudimos a las asociaciones de inmigrantes, bueno, pues en este caso también, ¿no?, dar voz a las propias protagonistas para que puedan contar su historia y decir, bueno, pues esta es mi posición, esta es mi realidad y, bueno, que tengan ese hueco que en los debates poco a poco sí que lo van teniendo, yo creo. Y en la Asociación de Emisoras Municipales y Locales de Andalucía, ¿qué posición tenéis respecto a la prostitución? Pues no hay una posición definida, sí que yo en mi caso procuro, cuando tengo que, soy responsable de los contenidos y tal, que no se haga esa mezcla de prostitución y trata, pero no hay, como te digo, no hay una guía, no hay nada en nuestro libro de estilo, que es un libro de estilo que sí trata otras cuestiones sociales, como la inmigración, la violencia machista, el colectivo gitano, sin embargo, lo que tiene que ver con prostitución nunca se ha tocado, entonces no existe una pauta a seguir, cuando eso, cuando yo soy responsable y los contenidos dependen de mí, sí que procuro que no haya esa confusión y tratar de dar voz a los colectivos de trabajadoras del sexo, pero no hay una pauta, no te puedo decir, esto se hace así siempre, porque no existe esa pauta. De acuerdo, pues muchas gracias por acercarse a la Facultad de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha y que tengan unas buenas jornadas. Gracias a vosotras y a vosotros.